El Adventismo del Séptimo Día El Adventismo del Séptimo Día tiene hoy más de 9 millones de seguidores alrededor del mundo. Con su atractivo énfasis en las profecías bíblicas, dieta saludable y educación, el movimiento adventista del Séptimo Día sigue creciendo en una notable proporción. Su extraordinaria expansión es más sorprendente cuando se consideran sus inicios humildes y oscuros. Basados en las enseñanzas y las filosofías de su fundadora del siglo XIX, la profetisa Helena G. de White, el Adventismo del Séptimo Día exhibe una gran influencia a nivel mundial. Ahora con miles de iglesias en más de 200 países diferentes, el ingreso de la organización excede los 1.300 millones de dólares anuales. Además de iglesias, las posesiones de los adventistas incluyen muchas escuelas, tiendas de libros, tiendas de alimentos naturales, estudios de televisión, universidades e instalaciones médicas, como el mundialmente famoso Centro Médico de la Universidad Loma Linda en California. Muchos nuevos miembros son contactados inicialmente a través de sus seminarios de profecía. Estos seminarios se anuncian sin el nombre de los adventistas del Séptimo Día. Las personas desconocen a menudo el patrocinio de los adventistas. Además, usan sus muy anunciadas clases para dejar de fumar en cinco días y los cursos de cocina vegetariana para hacer proselitismo. Los adventistas producen programas de radio de alta calidad y especiales televisivos cada año para extender su mensaje y atraer a nuevos miembros. Aunque muchos lo consideran como una de las principales denominaciones cristianas, el adventismo del Séptimo Día difiere del cristianismo evangélico en varias áreas teológicas fundamentales. Para determinar la importancia de estas diferencias, examinemos las enseñanzas de la fundadora del Adventismo del Séptimo Día, Elena G. de White. Nacida el 26 de noviembre de 1827 en Gorham, Maine, Elena fue golpeada en la cabeza con una roca a los nueve años. Permaneció inconsciente por tres semanas y no pudo volver a la escuela después del incidente. La educación de Elena cesó en el tercer año de primaria. Tanto su salud como sus emociones siguieron siendo frágiles al crecer. David Snyder fue durante 22 años un pastor adventista. Su descubrimiento de varias inconsistencias históricas dentro del adventismo lo llevó a su despido sin pensión solo seis meses antes de su jubilación. Su nombre de soltera era Elena Gold Harmon. Fue educada en un devoto hogar metodista. Su familia metodista cayó bajo la influencia de William Miller, un poderoso predicador. Él predicó que Cristo volvería primero en 1843 y después el 22 de octubre de 1844, supuestamente el día judío de la expiación de ese año. Sin embargo, según la información de la enciclopedia universal judía, pude ver que en 1844 el día de expiación empezó después del atardecer, del 23 de septiembre, no del 22 de octubre. Así que esta fecha crucial en el adventismo estaba equivocada, era incorrecta desde el principio. Las reuniones de William Miller estaban marcadas por mucho emocionalismo y mucha histeria por el inminente retorno de Cristo. Elena Harmon era una participante apasionada, pero cuando Cristo no volvió cuando Miller lo predijo, prorumpió en llanto y oraciones, permaneciendo, como dijo, en esta condición desesperada por meses. Elena White no quería aceptar el hecho de que Cristo no volvió en 1843 o 44. No podía admitir su error, pero es interesante que William Miller sí lo hizo. En cambio, ella dijo haber tenido una visión de Dios, la primera de muchas. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. Que las cifras eran como él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras. En lugar de admitir que estaba en un error, Elena Harmon afirmó que fue Dios quien cometió la equivocación y la había cubierto él mismo. Las visiones controversiales de Elena forzaron la rectificación de muchas fechas y doctrinas adventistas. Aunque la fecha de 1843 se rectificó a 1844, aún esta fecha era errónea. No obstante, la fecha de 1844 se convirtió en el cimiento de muchas doctrinas y creencias centrales de los adventistas que continúan vigentes hasta hoy. Se convirtió en Elena de White al casarse con otro anterior seguidor de Miller, James White, en 1846. Como afirmaba poseer el espíritu de profecía, se convirtió en la figura de autoridad absoluta para el pequeño grupo inicial de fieles adventistas. Os presento lo que el Señor me ha presentado. No escribo un solo artículo en la revista que exprese meramente mis propias ideas. Son lo que Dios ha desplegado ante mi visión, los preciosos rayos de luz que brillan del trono. Sus escritos crecieron hasta ser 17 veces más extensos que la Biblia entera. Sus seguidores debían referirse a estos 5000 artículos, 49 libros y 55000 páginas manuscritas que afirmaba haber escrito y considerarlos tan inspirados como la Biblia a través de la pluma inspirada de Elena G. de White. Hasta hoy, las publicaciones oficiales de la Iglesia han visto sus escritos como la última palabra sobre la doctrina. En las 27 doctrinas fundamentales, declara que la Biblia es la fuente autorativa. Pero también dice que los escritos de ella son una fuente de verdad continua y autorativa. Debemos mencionar que volvieron inaccesibles sus más vergonzosos escritos guardándolos bajo llave en la bóveda de los bienes White. La señora White escribió sobre casi todo aspecto de la vida cristiana incluyendo la doctrina, la dieta, la salud, la recreación y el matrimonio. Muchos de sus escritos se realizaron en Elmshaven, su hogar en California. En California afirmaba que un ángel se acercaba a su cama cerca de esta silla en su alcoba. Aún más, creen que los tres ángeles mencionados en el Apocalipsis en la Biblia llevan tres mensajes únicos. El juicio investigador, el día de reposo en sábado y el culto en domingo como la marca de la bestia. Sidney Cleveland era un ministro ordenado de los adventistas del séptimo día que ministró a trece iglesias entre 1979 y 1990. Mientras él investigaba para escribir un libro que daba validez a la inspiración divina de Elena G. de White, Cleveland descubrió tantas falsas profecías que se desilusionó. Más adelante publicó sus hallazgos en un libro titulado Blanqueado, desenmascarando los mitos de Elena G. de White. La iglesia adventista del séptimo día se fundó sobre profecías referentes a la segunda venida de Jesucristo. No es casualidad que la Biblia contenga muchas advertencias sobre falsos profetas. La prueba bíblica de un falso profeta en el Deuteronomio capítulos 13 y 18 es simplemente si la profecía se vuelve realidad o no. Es un hecho registrado en la historia que las siguientes profecías de Elena G. de White no se volvieron realidad como ella había dicho. Luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Vi que Satanás engañó gravosamente a algunos con respecto a esto. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada. Exactamente ha sucedido lo opuesto de lo que Elena White predijo entonces. La vieja Jerusalén ha sido edificada desde 1948 cuando Israel se convirtió en nación. Ella estaba completamente equivocada y también predijo en sus primeros escritos que acompañaría a los santos vivientes cuando Jesús volviera. Pronto nuestros ojos se dirigieron al este porque había aparecido una pequeña nube negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre. Todos supimos que era la señal del Hijo del Hombre. Las tumbas se abrieron y en el mismo momento fuimos transformados y arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire. La señora White no formó parte de los santos vivientes de su visión. Este evento no ocurrió durante su propia vida. Aún esperamos el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de reunirse con los santos vivientes durante el regreso de Jesús, la señora White murió el 16 de julio de 1915 y fue sepultada al lado de su esposo James. Otra de sus profecías falló. Igual que otros en su tiempo, la señora White enseñó el inminente fin del mundo para premiar a sus obreros. En sus primeros escritos en 1850, exhortó a los nuevos convertidos afirmando que sólo tenían que esperar unos meses. Pero ahora el tiempo casi se termina y lo que nosotros hemos aprendido por años, ellos tendrán que aprenderlo en unos meses. Estas no fueron profecías aisladas, sino que lo declaró una y otra vez. En mayo de 1856, en una iglesia de Battle Creek, Michigan, la señora White declaró audazmente, Vi que algunos de los presentes serían alimento para los gusanos, algunos sufrirían las siete últimas plagas y algunos serían transportados al cielo en la segunda venida de Cristo sin ver la muerte. En tiempos bíblicos, ella hubiera sido apedreada por ser una falsa profetiza. Elena White no limitó sus profecías a los eventos relacionados con la venida del Señor. También profetizó cómo los gobiernos extranjeros actuarían contra los Estados Unidos. En 1862, predijo la caída de los Estados Unidos después de una gran guerra que involucraría a muchas naciones. Durante la guerra civil, profetizó que Inglaterra declararía la guerra contra los Estados del Norte y los humillaría hasta el polvo. El ángel dijo, cuando Inglaterra declare la guerra, todas las naciones tendrán un interés propio que servir y habrá guerra en general, confusión general. Esta nación será humillada hasta el polvo. La historia ha probado el error total de esta profecía. Inglaterra no declaró la guerra contra los Estados del Norte. Otras naciones no se le unieron. Los Estados Unidos no fueron humillados hasta el polvo en derrota. La señora White, de nuevo, con claridad para la mente objetiva, profetizó falsamente. La señora White, en una visión, también afirmó haber viajado sobre alas a varios planetas que estaban llenos de habitantes. Informó haber conocido a Enoch en un distante planeta durante uno de sus viajes. Otras veces vio ángeles usando pasajes dorados para entrar y salir del cielo. Algunas de sus llamadas visiones reflejaban sus propias ideas racistas. Por ejemplo, creía que ciertas razas de gente eran resultado de relaciones sexuales entre hombres y animales a las que llamaba una amalgamación. Toda especie animal que Dios creó fue preservada en el arca. Las especies confusas que Dios no creó que fueron resultado de la amalgamación fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio ha habido amalgamaciones de hombre y bestia como puede verse en las variedades casi interminables de especies animales y en ciertas razas de hombres. A pesar de la naturaleza antibíblica de sus visiones, sus seguidores continuaron aceptándola como la mensajera de Dios y sus escritos como tan inspirados que la Biblia. Dale Radslaff era un adventista del séptimo día de la cuarta generación que sirvió como pastor y maestro de la Biblia. Fue educado en su sistema escolar desde el primer grado hasta el seminario. Su extenso y profundo conocimiento de los escritos de Elena G. de White lo llevó a escribir dos libros. La doctrina sectaria de los adventistas del séptimo día y el día de reposo en crisis. La doctrina del juicio investigador a la que los adventistas del séptimo día aún se aferran viene de una reinterpretación de la fallada profecía de William Miller de que Cristo vendría a la Tierra el 22 de octubre de 1844. Los adventistas pensaban que la puerta de la misericordia se cerró ese día. Elena G. de White con poderío profético apoyó esta fecha y la creencia de la puerta cerrada. Su primera visión tenía un temible juicio para los adventistas que dejaron el mensaje de 1844 llamado el clamor de medianoche. Dijo que habían caído del camino para el cielo. Era imposible para ellos volver de nuevo al camino e ir a la ciudad como para todo el mundo malvado que Dios había rechazado. Años después cuando su primera visión fue reimpresa aunque el prólogo decía que no se hizo ningún cambio en las ideas o los sentimientos la porción de su visión que mostraba la puerta cerrada a la salvación fue excluida sin más. Después de 1851 los otros pasajes de la puerta cerrada fueron abandonados o reinterpretados. Debían encontrar una explicación para la desilusión de 1844. Dos seguidores de Miller Hiram Edson y el señor Crossier introdujeron una nueva teología del santuario que enseñaba que en lugar de que Cristo viniera visiblemente a la tierra en 1844 entró por primera vez al lugar santísimo del cielo. Esta nueva enseñanza les dio una forma de salir de su dilema sin admitir su error. Elena K. de White dio inmediatamente la aprobación de Dios a esta nueva explicación para la fecha del 22 de octubre de 1844. El señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crossier tenía la verdadera luz de purificación del santuario. Todas las doctrinas se ajustaron pronto a 1844 como la purificación del santuario y el inicio del juicio investigador. La puerta cerrada tuvo que ser abierta para permitir la salvación de sus propios hijos nacidos después de 1844 y para evangelizar a otros al adventismo. La salvación para todo el mundo incluso aquellos que vivieron en tiempos bíblicos debía depender de este juicio final. Así que fue introducido el sueño del alma. Las profecías de Daniel y el apocalipsis tuvieron que ser reinterpretadas para ajustarse al juicio investigador. Fue una época de confusión y vuelco dogmático pero la doctrina del juicio continuó cuando Elena White puso sobre ello su sello de aprobación. En el tiempo señalado para el juicio al fin de los 2300 días en 1844 empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Los términos para esta nueva doctrina adventista del juicio investigador o doctrina del santuario como vino a ser conocida fueron duros. Enseñaba que un ángel anotador ahora registraba todo movimiento incluso al grado de anotar los momentos de ocio en los que uno quería un poco de tiempo libre. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra cada acto egoísta cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas los momentos perdidos las oportunidades desperdiciadas la influencia ejercida para bien o para mal con sus abarcantes resultados todo fue registrado por el ángel anotador. En verdad esta doctrina del juicio investigador única de los adventistas del séptimo día ha matizado todas las demás doctrinas del movimiento ha habido mucha controversia y debate porque ella no puede apoyarse en la Biblia en su libro Movimiento del Destino el renombrado historiador y teólogo adventista Leroy Froome declara que cualquier debilidad o negación o hundimiento de la verdad del santuario es un asunto no solo serio sino crucial cualquier desviación o abandono ataca al corazón del adventismo y amenaza su misma integridad esta doctrina central adventista que declara que el juicio de las obras de los creyentes determinará su salvación es descaradamente antibíblica y no es enseñada por ninguna denominación cristiana legítima esta doctrina enseña que en algún momento entre 1844 y la segunda venida de Cristo el nombre de todos los fieles será puesto a juicio en ese mismo momento si uno tiene algún pecado que no haya confesado aún pecados olvidados o si uno no demuestra perfecta obediencia a los diez mandamientos sobre todo al cuarto estará perdido esta enseñanza es completamente contraria al evangelio de gracia del nuevo testamento en todas las religiones hechas por el hombre se desafía la autoridad de las escrituras de dios y de la palabra inmutable los adventistas del séptimo día no son la excepción tienen su propia versión de la biblia en inglés conocida como the clear word bible la biblia de la palabra clara en que insertan las palabras e ideas de helena de white directamente en el texto bíblico por ejemplo en el capítulo 9 del libro de daniel se agregaron 300 palabras a las escrituras un escandaloso ejemplo de este tipo de alteración puede verse en daniel capítulo 8 versículo 14 que en la versión reina valera simplemente dice hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado sin embargo en la versión adventista de la palabra clara este pasaje ha sido muy alterado como sigue después de 2300 días proféticos o 2300 años dios vendrá proclamando la verdad sobre sí mismo y restaurando el ministerio del santuario en el cielo a su justo sitio entonces el juicio comenzará del cual la purificación del santuario terrenal era un prototipo uno puede ver hasta que punto pueden ir los adventistas del séptimo día para apoyar a su profetiza incluso a manipular las escrituras la biblia de la palabra clara publicada en 1994 tiene un comentario muy amplio para nutrir la fe y el crecimiento que no es nada más que distorsiones agregadas a la palabra de dios para apoyar la teología adventista también han publicado su biblia de estudio con palabras de Elena G. de White incluidas en ella como un comentario inspirado otras doctrinas heréticas de los adventistas incluyen la idea de que la expiación de los pecados por Cristo en la cruz fue incompleta que Jesucristo es el arcángel Miguel y que el infierno no existe a mediados de 1800 con unos años de diferencia los mormones los testigos de Jehová la ciencia cristiana y los adventistas del séptimo día presentaban doctrinas contrarias a aquellas sostenidas por los tradicionales creyentes en la biblia Leslie Martin era una devota seguidora de tercera generación del adventismo del séptimo día y creía que los escritos de Elena G. de White fueron inspirados por Dios sin embargo la enseñanza que había recibido en su sistema escolar comenzó a esclarecerse cuando empezó a estudiar la biblia muchas doctrinas de los testigos de Jehová y de los adventistas son similares esto es porque tuvieron comienzos comunes el fundador de los testigos de Jehová Charles Taze Russell fue coautor de un libro llamado Los tres mundos con N.H. Borber de los primeros adventistas los testigos de Jehová son solo una de las muchas sectas que surgieron del movimiento adventista sin embargo los adventistas y los testigos de Jehová aún se aferran a las herejías del sueño del alma y de que el arcángel Miguel es Jesús los primeros adventistas incluso James White y Uriah Smith negaron la divinidad de Jesucristo igual que los testigos de Jehová ambos los testigos de Jehová y los adventistas produjeron sus propias versiones alteradas de la biblia para reflejar sus aberrantes doctrinas ambos han fijado fechas falsas para el regreso de Jesucristo y fallaron miserablemente en sus profecías ambos han cubierto sus errores y han afirmado ser la única iglesia remanente en el mundo ambos son culpables de plagio de trabajos anteriores sin darles crédito a los autores originales en 1982 un pastor adventista Walter T. Ray publicó este libro llamado La mentira blanca estaba dedicado a todos aquellos que prefieren creer una verdad amarga que una dulce mentira Ray amaba los escritos de la señora White y pensó que debería leer lo que ella leía comenzó a encontrar un enorme número de plagios en sus escritos a través de diligentes investigaciones descubrió que su supuesta inspiración divina había sido tomada prestada de otros autores sin dar crédito a las fuentes originales sus principales libros incluyendo a patriarcas y profetas el deseado de todas las gentes el espíritu de profecía el gran conflicto mensajes selectos hechos de los apóstoles palabra de vida del gran maestro consejos sobre mayordomía evangelismo la educación cristiana obreros evangelísticos mensajes para los jóvenes el ministerio de curación mi vida hoy profetas y reyes hijos e hijas de dios el camino a cristo testimonios para la iglesia el discurso maestro de jesucristo y otros contienen material plagiado robado de escritores anteriores un libro bosquejos de la vida de pablo fue plagiado enteramente por el enaje de white el resultado fue una demanda y el libro rápidamente dejó de imprimirse a pesar de la evidencia irrefutable la iglesia adventista del séptimo día eligió luchar contra estas acusaciones con un libro titulado la verdad blanca su línea principal de defensa era que como no había leyes de derecho de autor en ese momento el enaje de white realmente no había violado la ley lo que por supuesto esquivaba el problema más aún el libro intentó reforzar firmemente la postura de la señora white como profetiza inspirada divinamente declarando en la página 71 que lo que somos como iglesia es un reflejo de nuestra fe en la autoridad divina evidente en los escritos de el enaje de white sin embargo la jerarquía adventista del séptimo día ha sido incapaz de comprobar que siquiera el 20% de los escritos de white son originales igualmente dudosas son las visiones que declaró recibir de dios algunas de estas visiones resultaron ser solamente descripciones verbales de pinturas y dibujos que había visto en libros previamente publicados por otros autores dan snyder siguió los pasos de su padre convirtiéndose en pastor adventista su análisis de las enseñanzas de el enaje de white causaron que más tarde dejar el adventismo y entrar al ministerio cristiano aquellos quienes examinan los primeros documentos que contienen los consejos de el enaje de white para la dieta y la salud se sorprenderán debemos tomar en cuenta que era una dama victoriana con ideas muy conservadoras sobre el sexo opuesto la mayoría de sus consejos de salud se relacionaban con sojuzgar los apetitos sexuales masculinos que ella consideraba excesivos sus sermones de este tema son largos pero pensaba que los apetitos sexuales se controlaban a través de la dieta primero dio una lista de comida que evitar el pastel de frutas los pasteles las conservas y las carnes muy sazonadas con salsa crean una condición febril en el sistema e inflaman las pasiones animales hay que evitar los alimentos de origen animal y comer granos verduras y frutas como parte de la dieta los seguidores eran exhortados a no tomar más bebidas chinas y tampoco las dejaba nuestro padre celestial envió con amor la luz de la reforma pro salud para preservarnos contra los males de la complacencia desenfrenada del apetito muchas personas piensan que la vida vegetariana del adventismo del séptimo día es una alternativa saludable y muchos son atraídos por el adventismo por su mensaje naturista nos enseñaron como adventistas que teníamos un mensaje especial para el mundo en relación a la salud y que la profetisa Elena White se adelantó varios años a su tiempo para controlar esos apetitos sexuales masculinos además de ser vegetarianos la profetisa recomendó no comer nada en absoluto en las tardes las mujeres no eran inmunes a las recomendaciones de Elena White que eficientemente controlaba a sus seguidoras emitiendo directivas sobre sus peinados y manera de vestirse hablando de pelucas y otros accesorios dijo el cabello artificial y las almohadillas que cubren la base del cerebro calientan y excitan los nervios espinales que se centran en el cerebro en consecuencia muchas han perdido la razón y se han vuelto completamente locas al seguir esta moda deformante sin embargo las esclavas de la moda continuarán vistiendo así su cabeza y sufrirán horribles enfermedades y muerte prematura una vez que el peligro mortal de las pelucas fue resuelto Elena G. de White intentó imponer un cálido incómodo y muy raro estilo de vestir en sus fieles seguidoras declaró que fue diseñado por Dios era un par de pantalones con un voluminoso vestido largo sobre ellos ahora Dios haría que su pueblo adoptara el vestido de la reforma no solo para distinguirlos del mundo como su pueblo particular sino porque una reforma en el vestir es esencial para la salud física y mental las fieles hermanas se esforzaron con el estorboso vestido hasta que Elena de White dejó de usarlo en silencio después de unos años sin ofrecer más explicaciones cuando algunas celosas mujeres intentaron restaurar el uso del vestido pensando que era la voluntad de Dios Elena White la censuró durante este periodo el control de Elena G. de White sobre sus seguidores creció desmesuradamente particularmente cuando anunció que aquellos que no siguieran sus órdenes dietéticas quedarían atrás en la segunda venida de Jesucristo nuestra profetisa Elena G. de White dijo que debíamos ser vegetarianos sobre todo en consideración del pronto retorno de Jesucristo porque si no éramos vegetarianos cuando Jesús viniera no iríamos para acompañarlo cuando viniera a reunir a su pueblo Mark Martin actualmente es pastor de la iglesia Calvary Community Church en Phoenix, Arizona él fue un pastor adventista del séptimo día y renunció después de ser forzado por las autoridades adventistas a elegir entre las enseñanzas de Elena G. de White y la Biblia Elena G. de White enfatizó el guardar la letra de la ley junto con muchas reglas adicionales para entrar en el camino a la salvación no tenía paciencia para los cristianos que se atrevían a decir yo soy salvo nunca debemos descansar en una condición satisfecha diciendo yo soy salvo ellos pervierten la verdad declaran que sólo tenemos que creer en Jesucristo y que esa fe es suficiente que la rectitud de Cristo es la justificación del pecador esta clase dice que Cristo vino para salvar a los pecadores y que Él los ha salvado pero ¿están salvos? no la visión adventista de la salvación es que Jesús dio el pago inicial por nuestra salvación en la cruz pero una vez que has aceptado su oferta de salvación debes seguir haciendo los pagos mensuales no confiando en realidad sólo en la gracia de Dios para salvarlos los adventistas se esfuerzan por ser muy obedientes y esto constituye un estilo de vida inflexible lleno de culpabilidad ilegalista a pesar del esfuerzo de los adventistas de hoy por suavizar el cumplimiento de la ley las enseñanzas de Elena White son inequívocas ningún transgresor de la ley de Dios está salvo pero la Biblia enseña que estamos bajo un nuevo pacto y el antiguo pacto es obsoleto Cristo es el final de la ley el Nuevo Testamento enseña que la ley fue dada por Dios para ser nuestro tutor o maestro y nos lleva a Cristo veamos que dice Gálatas 3.25 ahora dice ya no estamos bajo hallo los cristianos deben crecer en gracia y cumplir los mandamientos de Dios por amor a él no por compulsión de hecho estar bajo la ley nos conduce al pecado en primera de Corintios 15.56 dice el poder del pecado es la ley en contraste estar bajo la gracia lleva a la santidad amo lo que Tito 2 versículo 11 y 12 dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente la salvación por gracia por medio de la fe es el corazón del evangelio pero la doctrina adventista del juicio investigador de 1844 matiza todas sus principales doctrinas fue debido a esta falsa enseñanza conocida también como el juicio del preadvenimiento que además no es otra cosa que un juicio de obras que determina la salvación lo que provocó que la doctrina antibíblica del sueño del alma fuera agregada obviamente no puede haber creyentes que vayan al cielo al fallecer antes de que sus vidas sean supuestamente juzgadas que pasaría si no fueron lo suficientemente buenos deberían salir del cielo cierto los adventistas enseñan que cuando una persona muere se queda en la tumba en la inexistencia pero esta enseñanza se desvanece en presencia de las escrituras que dicen con claridad que estar ausente del cuerpo es estar presente con el señor segunda de corintios 5 8 cuando un creyente fallece parte y está con cristo filipenses 1 23 otra área de la que las personas podrían no estar informadas es que los adventistas no enseñan la doctrina bíblica del infierno una de las características principales del adventismo del séptimo día es que el día de reposo se guarda en sábado guardar el séptimo día es visto como una marca de lealtad a Dios la idea del día de reposo en el séptimo día no fue original de Elena White fue iniciada de hecho por un contacto entre los bautistas adventistas y Joseph Bates quien seguidamente convenció a James y Elena White de la idea en 1846 Elena la impuso finalmente al tener una conveniente visión de esa manera presentó la enseñanza a sus fieles vi que el santo sábado es y será el muro que separa al verdadero Israel de Dios de los incrédulos en los primeros años cuando se empezó a guardar el sábado siempre comenzaba a las seis de la tarde del viernes era antes del ocaso en verano y después de él en invierno esto funcionó durante más de nueve años como la Biblia dice que el día de reposo debía ser guardado de ocaso a ocaso surgió una división el problema fue estudiado y presentado a la conferencia adventista en 1855 y votaron para mantener el día de reposo del atardecer del viernes al atardecer del sábado aún había desacuerdo entre los seguidores adventistas la señora White decidió tener otra visión para resolver el problema un delegado en la conferencia informó después de la conferencia el 20 de noviembre la visión fue dada estableciendo a los indecisos en el horario del atardecer lejos de que esa conveniente visión terminara con aquel problema los adventistas continuaron haciendo preguntas ¿por qué no podían aceptar las visiones de la señora White del día de reposo del sábado en el crepúsculo? ¿por qué cambiar ahora después de nueve años? ¿no habían sido en verdad violadores del día de reposo y no defensores del séptimo día por los primeros nueve años de práctica? debía presentarse otra visión de Elena White en la que prometió preguntarle al ángel y conseguir una explicación para cesar la controversia de una vez pregunté por qué sucedió esto que en esta tardía fecha debamos cambiar la hora para comenzar el día de reposo el ángel dijo comprenderán pero aún no aún no la profetisa White murió sin haber dado la prometida explicación de parte de Dios sin embargo el guardar el día de reposo del atardecer del viernes al atardecer del sábado llegó a ser de suma importancia para determinar quién recibiría el sello de Dios y sería salvo y quién no lo sería el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven la observancia del verdadero día de reposo sábado es una evidencia de lealtad una clase de personas recibe la marca de la bestia la otra por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina recibirá el sello de Dios por consiguiente no guardar el día de reposo significa recibir la marca de la bestia y también el perder la vida eterna hoy la visión es igualmente severa en la página 193 de la publicación adventista 27 doctrinas fundamentales dice cuando este punto se presenta claramente delante del mundo aquellos que rechacen el memorial de la creación divina el sábado bíblico eligiendo adorar y dar honor al domingo conocido claramente que no es el día de adoración dado por Dios recibirán la marca de la bestia esta es una marca que indica rebelión así que hoy en día los adventistas han sujeto la salvación dependiente del día de la semana en que uno rinde culto varias escrituras del nuevo testamento identifican claramente el sello de Dios como una obra del Espíritu Santo no de guardar el día de reposo por ejemplo en Efesios 4.30 dice simplemente y no aflijan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención la señora White no tiene ninguna base en lo absoluto para identificar el sello de Dios con el guardar el día de reposo los seguidores de Cristo se reunieron en el día del Señor el día de la resurrección para su adoración y para compartir el pan no en el día de reposo de los judíos los adventistas se desvían aún más en su doctrina de salvación al afirmar que Satanás en última instancia es el portador del pecado enseñan que él se lleva a los pecados del mundo así como el quitar los pecados del santuario el sacerdote los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario así también Cristo colocará todos estos pecados sobre Satanás autor e instigador del pecado que diferente es esto del mensaje tan claro de la Biblia que dice que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero el apóstol Juan exclamó he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo la verdadera salvación debe centrarse solo en Jesucristo Steve Cannon director de Personal Freedom Outreach un ministerio de investigación de sectas muy respetado ha examinado la cuestión de si el adventismo del séptimo día debería ser clasificado como una secta hoy los adventistas del séptimo día luchan por ser incluidos en la línea principal de cristianos protestantes y evangélicos y por consiguiente objetan fuertemente cualquier comentario de que estén enseñando doctrinas sectarias un pastor adventista proporcionó las siguientes cinco características de una secta usted juzgue si esta denominación encaja o no en su propia definición de una secta punto uno las sectas o las religiones falsas normalmente tienen un poderoso líder humano que se convierte en el mesías entre comillas de la secta quien puede negar la confianza total del grupo en las enseñanzas de Elena G. de White tal vez no sea llamada su mesías pero evidentemente su mensajera de Dios venerada por todos punto dos la palabra de los líderes o enseñanzas de la secta se convierten en la verdad absoluta más importante que las enseñanzas de la Biblia ningún adventista se atrevería a negar que los comentarios de Elena G. de White sobre cierta porción de la Biblia determinan la aceptación o rechazo del grupo de la interpretación histórica de esas escrituras sus interpretaciones prevalecen y se convierten en doctrina adventista aún hoy se considera que sus escritos son tan inspirados como las escrituras punto tres toda secta usa tácticas de presión para forzar a los miembros a la sumisión Elena White sabía presionar a las personas para someterlas primero decía recibir una reprensión de Dios para la persona que declaraba públicamente en su testimonio en general la persona se sometía bajo la presión he pronunciado amonestaciones porque el Señor me ha dado palabras de reprobación para la iglesia las tácticas tal vez ya no sean tan escandalosas pero hoy en día sus seguidores siguen sujetos a tácticas de presión para conformarse al grupo el amor la aceptación y la fraternidad muy a menudo son retirados de las personas que dudan de las enseñanzas oficiales de la iglesia punto 4 toda secta niega la verdad central del evangelio que Jesús es el divino hijo de Dios sin principio ni final niegan que su muerte haya traído salvación para toda la raza humana como resultado la salvación se alcanza por la adherencia a las enseñanzas de la secta en lugar de por aceptar a Cristo y seguirlo señalaríamos que el grupo originalmente negó la divinidad de Jesucristo hoy creen que Jesucristo es eterno pero están atascados en la vieja doctrina de que Jesús es el arcángel Miguel necesitan establecer firmemente una doctrina y descontinuar la otra sin embargo no pueden abandonar esta doctrina que contradice a Hebreos 1.13 porque aceptarían que la profetisa White cometió un error en cambio tratan de conformar ambas doctrinas opuestas esta es una posición imposible acerca de la salvación por gracia solo por fe en Cristo los adventistas han agregado el juicio investigador el guardar el día de reposo la obediencia a los diez mandamientos y otras leyes del viejo testamento como requisitos para la salvación además creen que los pecados del mundo han sido puestos sobre Satanás en lugar de Cristo y que los cristianos deben presentarse solos ante Dios sin Cristo como su mediador los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador compare esto con la precisa afirmación de la Biblia en Hebreos capítulo 7 versículo 25 acerca de Jesucristo por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos en verdad la salvación para ellos los adventistas colocando el pecado en Satanás no es la salvación que enseña la Biblia punto 5 las sectas instan a menudo a sus convertidos a dejar a sus familias por fin podemos encontrar un punto en el que estamos de acuerdo los adventistas no instan a sus convertidos a dejar a sus familias eso significa que de los 5 puntos que marcan a un grupo como una secta 4 aplican a los adventistas por lo tanto muchos sienten que es demasiado parecido a una secta en la década de 1950 ministros cristianos evangélicos reconocidos se acercaron a la jerarquía de los adventistas para saber la verdadera naturaleza de sus creencias doctrinales en un gesto similar al de los mormones los adventistas deseando la aprobación de la comunidad cristiana más numerosa engañosamente adoptaron la visión evangélica de la salvación solo por gracia esto apacentó temporalmente a muchas denominaciones cristianas pero causó daños dentro del adventismo del séptimo día muchos seguidores se sintieron traicionados y comenzaron a investigar las enseñanzas de Elena G. de White para descubrir la verdad quienes lo hicieron se alarmaron por lo que encontraron lo que empezó para muchos como una búsqueda para validar el adventismo se convirtió en cambio en un descubrimiento pavoroso de los plagios falsas profecías y enseñanzas heréticas de Elena G. de White yo nací y crecí como un adventista del séptimo día de la cuarta generación con raíces en la familia Kellogg fui educada en la primaria adventista me bauticé siendo muy joven y me comprometí con lo que creía que era la única iglesia verdadera el cambio vino cuando fui invitada por varias personas a ir a una iglesia cuyo pastor había sido adventista en el pasado y accedí a conversar con él no creí que tuviera nada que enseñarme pero lo hizo y comprendí que la iglesia adventista me estaba engañando Don y yo somos adventistas de la tercera generación fuimos educados en preparatorias y universidades adventistas después fuimos miembros de la facultad en la universidad de Pacific Union éramos adventistas muy fieles pensábamos que Elena White había sido inspirada por Dios y tenía la misma autoridad que la Biblia yo me di con todo corazón a la fe adventista y dediqué todo mi tiempo personal a las asambleas y a compartir mi fe de niño ahorraba mi dinero para comprar y estudiar los libros escritos por Elena G. de White ninguna persona era más fiel de lo que yo fui yo habría dado mi vida por la iglesia adventista del séptimo día creía en verdad en el concepto de iglesia remanente y en Elena G. de White al investigar descubrí que la iglesia sabe de lo que Elena White escribió cómo fue que obtuvo su material nunca me dijeron eso en el sistema escolar jamás jamás escuché nada acerca de todos esos escritos que copió plagió y cuando me di cuenta de eso en realidad me hirió mucho me sentía como si me hubieran mentido hace varios años me di cuenta sin lugar a duda con especial gratitud al ministerio adventista del pastor Mark Martin que Dios me llamaba para dejar la fe y ministerio adventista empecé a ver que la iglesia era incoherente teológica y políticamente cuando les convenía contradecían la biblia contradecían a Elena G. de White y contradecían al propio manual de la iglesia jamás me he arrepentido de mi decisión de abandonar a la iglesia adventista del séptimo día espiritualmente fue lo mejor que he hecho en toda mi vida un mes después me invitaron para ser pastor en una iglesia evangélica los últimos años han sido los más gratificantes de mis 31 años como cristiano soy parte de la familia de Dios que en verdad mantiene a la biblia como la única autoridad de fe y práctica Jesús nos salva pero no por nuestras obras aunque puedan parecer obras muy buenas en verdad no somos salvos por lo que hacemos por nuestro estilo de vida ni por la dieta sino por lo que Jesús ha hecho por nosotros las reglas están allí las obedecen en esclavitud y no me gusta ser esclava yo quiero tener libertad en Cristo para Don y para mí el haber tenido parte en esta búsqueda continua por la salvación la nuestra y la de otros ha sido una bendición yo comprendo la seguridad del evangelio yo sé que somos salvos a través de Cristo que tenemos esa confianza y eso significa mucho significa mucho ahora soy pastor de una maravillosa iglesia cristiana evangélica es un gran alivio estar libre del cenagal del adventismo del séptimo día y poder regocijarme en el amor continuo de Jesucristo y de su palabra inmutable yo le recomendaría a las personas que están en la iglesia adventista en verdad las exhortaría a ver lo que la Biblia dice pongan a Elena G. de Huayda a un lado por un rato y vean lo que les enseña la Biblia hablen con personas que han salido de la iglesia y pregunten por qué vean si tienen algo que compartirles porque no van a recibir esa información en su iglesia tienen que buscarla por sí mismos y si aman al Señor si realmente lo aman realmente quieren saber la verdad la Biblia dice si el Hijo de Dios los libera serán verdaderamente libres así es como yo me siento ahora la Biblia dice 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!